¿Qué es la Universidad Técnica de Machala? Nos sentimos honrados en esta oportunidad porque tendremos delegaciones de países hermanos que nos van a acompañar desde Europa, desde Asia, América Latina, para compartir con los científicos que tiene la Universidad Técnica de Machala en este evento de gran trascendencia. Comunidad machaleña, comunidad orense, juventud de nuestra provincia, no puedes perderte, estar presente en este importante evento. Compartamos nuestros conocimientos, compartamos las investigaciones que las hemos realizado en el transcurso de este año y tener presente en todo momento que Machala, la provincia de Loro, ha decidido vestirse de ciencia. Vestirse de ciencia porque la ciencia, la investigación es la razón de ser en la Universidad Técnica de Machala. No faltes, te esperamos. Queremos estar contigo y queremos que tú estés junto a nosotros en este importante evento.